Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities. Atención a la noticia. Nadie se traga la última película que se ha montado Telecinco para levantar las audiencias. Telecinco, la primera cadena de televisión de Mediaset, lleva varios meses atravesando serios problemas con las audiencias. Sus programas siguen sin levantar cabeza y han aprovechado la edición de Supervivientes de este año para lanzar un órdago. Tras el fracaso de Secret Story, Mediaset ha apostado todo a Supervivientes y ha llevado a Honduras a una serie de concursantes que pueden dar mucho juego en los meses que dure el reality. Una de esas personas es Anabel Pantoja. En las redes sociales ha surgido un movimiento que ha criticado con dureza Telecinco por una supuesta estrategia que se inició antes de que los concursantes se marcharan a Supervivientes para comenzar el concurso. En Twitter, son varias las personas que ven en la ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez un negocio y una estrategia de Telecinco para subir los datos de audiencia y recuperar lo perdido en estos meses atrás. Omar Sánchez y Anabel Pantoja se casaron el pasado año y se marcharon a vivir a Canarias pero los planes no salieron como esperaban y pocos meses después, antes de Supervivientes, anunciaron el fin de su relación sentimental para sorpresa de todos. Antes de que Anabel Pantoja se marchase a Honduras, la colaboradora de Sálvame y su ya ex marido pasaron unos días juntos, lo que desató los rumores sobre una posible reconciliación antes del inicio de Supervivientes. El de luz hace saltar todas las alarmas. Ahora, Omar Sánchez ha hecho saltar todas las alarmas al acudir como invitado al Sábado Dilacs para hablar de Anabel Pantoja, que está coqueteando y conociendo a Yulen, otro de los concursantes de Supervivientes. Parte de la audiencia considera que la ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, y todo lo que ha venido después es tan solo un plan de Mediaset para subir los niveles de audiencia, y que volverán cuando ella regrese a España. Una vez que termine el concurso veremos si todo esto es una estrategia de Telecinco. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.